¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! Y participa de un espectacular bingo Y llévate un mueble organizador de sala Un televisor de 42 pulgadas Y una moto lineal 0 kilómetros Además participa de sorteo de canastas Concursos, regalos y muchas sorpresas más Y para amenizar el día de mamá Grandes artistas invitados La agrupación que está de moda Somos Aroma Y desde Iquitos La voz que enamora Parece que fuera ayer la última vez ¡Ethel! ¡Ethel! Con sus éxitos inolvidables Y muchos artistas más Auspician Corporación EIR Motos A TV Mazuco Y Radio La Imparable Restaurante Turístico Inambari Con la garantía de Sonido y luces ok ¡Feliz día mamá! ¡Hostia! ¡Feliz día mamá! 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 ¡Feliz día mamá!